Juan Antonio es un nero, ¿se estudió? Este mando en la vida ¿Cuál es la situación de usted, Juan Antonio? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros acabaron en el trabajo y fue donde nos acusaron, nos sacaron del trabajo de que nosotros nos hubiéramos robado una arma de fuego y nosotros nunca habíamos puesto las manos de fuego y entonces nos montaron en la Coagua, nos llevaron y ya, sin una olla, sin una policía Sí nos dieron pila de golpes en la Coagua y allá me llevan ahí coité me dieron pila de trompa me metieron la cabeza en funda y hasta los testigos me lo jalaban así y yo diciendo que yo no sabía nada de eso y después que me dieron todos los golpes me dijeron de que me juega y el primo mío dándole pila de golpes y yo quiero que hagan algo con eso porque yo no puedo estar acusando gente sin saber de nada Yo y Martín, allá ¿Policía? ¿Lo golpeó a usted? Claro, y ahí fue allá y trabajó diciendo que nosotros sabíamos de eso le digo yo viejo, dile que tú ni siquiera me conoces porque yo no sabía de dónde están hablando y el comando le dice ahí tú lo conoces y ahí se queda callado y uno de ellos dice montamos para allá que ahí sabe de eso si yo sabe de nada porque yo no sabía de qué me están hablando y desde que me montan yo una vez entrándome a golpes y ya usted sabe ¿Qué trabajan ustedes? Nosotros trabajamos en la distribución de la Coagua de Santancí Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí en el cuartel? ¿Qué buscan ahora? Bueno, nosotros tenemos una cita con ellos y mi hijo ¿Ustedes han creyado? Sí Han presentado que tienen que formar entonces ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Que se paga y paga por eso porque nosotros queremos que se haga justicia porque no puede estar acusando a los jóvenes y por eso es que paran ahora robando a los jóvenes nosotros lo que paramos es trabajando porque la mamá mía está enferma de corazón cuando le dijeron eso, no, no, mi hermano no me había llegado aquí hoy y después me habían matado ¿Cómo sacaron a golpes? Pila de golpes damos, ¿no? Bueno, ¿el nombre tuyo? Juan Antonio Guillermo No, 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 no. Gracias.